Las laderas por casi 30 años fueron el lugar predilecto para asentamientos irregulares. Hoy se anunció que ninguna construcción se realizará en este lugar a través de una ordenanza que definirá un área de protección e intervención especial. Se trata del proyecto de laderas Parque de Pichincha. Esto es muy importante, impedir todo tipo de construcción y decidiría definitivamente para las futuras generaciones que esto será siempre un parque. El proyecto Parque Pichincha comprende una superficie de 1.115 hectáreas incluido el ya existente Parque Huarapungo. Parte de los terrenos son propiedad de universidades con la que se espera llegar a acuerdos. La propiedad del suelo en las laderas es fundamentalmente de carácter privado y en menor medida estatal o comunitario, por lo cual se debe adquirir vía declaratoria de utilidad. También se anunció que para los próximos años Pichincha contará con cinco nuevos parques. La empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento en MAPS anunció la ejecución del Parque Norte Rosa de los Andes Centro, Parque El Bosque Vista Hermosa, el Parque Pinar Alto, el Parque Atucucho y el Parque de Montaña Noroccidente. Cada uno de estos con un modelo de intervención diferente y con los que se completa el circuito de la denominada Red Verde. Cada uno de los parques además se mueve ya con criterios de seguridad, accesos definidos, servicios. Estas áreas tendrán una inmersión de 152,7 millones de dólares y su primera etapa empezará a construirse desde el 2014, todo con la finalidad de proteger y crear cultura ambiental. Mariuxi Mosquera, Ecuador TV, su televisión pública. ¡Gracias! 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 ¿20 familias? ¡Sí, 20 familias! ¿Allá arriba? ¡Arriba ahorita! ¡Arriba eran 27 que vivían en esa casa! Pero lo más peligroso ya está, señorita, ya está. Pero y de repente. ¿Más de 50? No, más. 5, 4, 3, 3. 5, 4, 3, 3. 6, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 12, 9, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15,14, 15, 16, 15, 20, Потомуid. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.